Hoy fui golpeando en todas las ventanas El sueño trancaba ojos El miedo enredaba alientos Pero todas, todas las ventanas se abrieron Hoy me detuve en todas las paradas Hoy me detuve en todas las paradas Un chofer me habló de barcos, otro de golondrinas Un chofer me habló de barcos, otro de golondrinas Nadie supo decirme dónde vivía Nadie supo decirme dónde vivía Hoy burlé tormentas con los aviadores Hoy burlé tormentas con los aviadores El que hablaba de su madre El que fumaba el silencio El que hablaba de su madre El que fumaba el silencio La muerte era sólo un cielo raso débil La muerte era sólo un cielo raso débil Hoy me empaparon todas las lluvias Hoy me empaparon todas las lluvias Una traía recuerdos, otra tan solo frío Una traía recuerdos, otra tan solo frío Pero todas me alcanzaron pedacitos de cielo Pero todas me alcanzaron pedacitos de cielo Hoy me han herido en todas las batallas Hoy me han herido en todas las batallas Una me hirió en la sangre, otra me hirió en la espalda Una me hirió en la sangre, otra me hirió en la espalda Pero todas, todas hirieron la esperanza Todas, todas hirieron la esperanza Hoy fui golpeando en todas las batallas Hoy fui golpeando en todas las batallas Hoy fui golpeando en todas las batallas El sueño trancaba ojos, el miedo enredaba aliento El sueño trancaba ojos, el miedo enredaba aliento Todas, todas las batallas Pero todas, todas las ventanas se abrieron Todas, todas las ventanas se abrieron Toda, toda la ventana se abrió